suma y resta de fracciones por un modelo súper práctico bueno cuando tengas más de dos fracciones este es el modelo más efectivo que lo que tienes que hacer coge los denominadores y le hallas el mínimo común múltiplo entonces 3 5 y 10 viste aquí 3 4 y 12 vamos a hallar el mínimo común múltiplo como se hace recuerda se descomponen los números mitad este no tiene no tiene 5 listo ya no hay más mitad que podemos sacar tercera tercera una este no tiene y no tiene a estos dos números que le podemos sacar quinta y quedó uno y uno el mínimo como múltiplo es 5 por 3 15 por 2 30 este es nuestro número clave para poder sumar fraccionarios lo que hacemos es que tenemos que llevar todos los denominadores al mínimo común múltiplo 30 entonces 3 porque a 30 multiplicas por 10 pero si lo haces abajo también lo debes hacer arriba 5 porque a 30 por 6 multiplicas abajo y lo multiplicas arriba 10 porque a 30 por 3 multiplicas abajo y multiplicas arriba o sea que nos quedó 2 por 10 20 30 a 2 más 1 por 6 6 30 a 2 menos 5 por 3 15 30 a 2 te quedaron fraccionarios homogéneos con el mismo denominador y haces tu operación de arriba normalmente 20 más 6 da 26 menos 15 nos da 11 y así se resuelve este tipo de fracciones que tal el método mínimo común múltiplo y pasar todos los denominadores por qué número los multiplicas para que quede en el mínimo como múltiplo lo haces abajo y arriba nos vamos con el otro tenemos estos 3 4 y 12 vamos a resolverlos descomposición mitad no tiene 2 6 seguimos mitad tú no tienes 1 3 listo tercera ok 1 tú ya estás en 1 y este 1 cuál es el mínimo común múltiplo multiplicar estos números 3 por 2 6 por 2 12 listo y la clave pasamos los denominadores lo tenemos que convertir en el mínimo común múltiplo por qué número lo tenemos que multiplicar vienes acá 3 porque a 12 por 4 lo haces abajo y lo haces arriba 4 porque a 12 por 3 lo haces abajo y lo haces abajo y arriba 12 porque a 12 por 1 la tabla del 1 arriba y abajo nos quedó 4 por 2 8 12 avos más 15 12 avos menos 2 12 avos fraccionarios homogéneos dejas el mismo denominador y haces la operación con los numeradores 8 más 15 8 más 15 da 23 menos 2 23 menos 2 21 21 12 avos uy se puede simplificar te acuerdas que simplificar qué número divide a los dos el 3 tercera 7 tercera 4 estos ya no se pueden simplificar o sea que tu solución de esa operación es 7 cuartos y este es el modelo de suma y resta cuando son más de dos fracciones y y y y y y